¡B�� collecting! ¡Échale sabor! ¡Diere! 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 ¡Al famoso contesto! ¡Saludos amigos! ¿Cómo están? El saludo Elbre inol Quick. Es su amigo Constelación 82. Hoy los queremos invitar a que vean esta anécdota que tuvimos cuando iniciamos en este ambiente sonidero y se titula El Día que armamos y todos los demás sonidos tocaron menos nosotros. Te invito a que te suscribas al canal, a que disfrutes del video Si te gusta dale like y cuéntanos que más te gustaría saber del sonido Constelación 82 Te saluda tu amigo Uriel Reyes, las cumbias de alto nivel Constelación 82 Y bueno aquí estamos, primero quiero platicarles que cuando nosotros iniciamos el sonido Pues nos dedicamos a tocar en fiestas, nos dedicamos a solamente animar bautizos, bodas Que como decían los compañeros es lo que dejaba Pero yo quería tocar en un baile sonidero Entonces empezamos a tocar puertas para que la gente nos conociera Y nos dieron la oportunidad de tocar en Atlixco, producciones Muñoz Entonces primero les quiero contar como fue para que el sonido pudiera llevarse hasta allá Ya teníamos nuestra camioneta del sonido Entonces yo trabajaba yo en una empresa de lácteos Y yo la fui a dejar la camioneta, compañía a mi staff A dejar la camioneta como eso de entre las 8 y las 9 de la noche si no mal recuerdo Llegamos allá y nos dijo el organizador No es que quiero que vean la camioneta desde temprano que ya llegaron Todo eso no, entonces nos quedamos a dormir ahí afuera de la pista La Concha Que mucha gente a lo mejor la conoce que es de Atlixco Entonces se estaba festejando un encuentro entre sonido Cali y sonido Carrusel Entonces nosotros llegamos desde un día antes, nos quedamos ahí, yo tenía que entrar a las 6 de la mañana a la empresa Entonces fui y los acompañé y a las 4 o 5 de la mañana me regresé para poder entrar a la empresa Terminamos de, terminé, empecé mi ruta, llegué con mi staff porque la ruta que yo repartía estaba en Atlixco Entonces llegué y como eso de las 10, 11 de la mañana me llevé a mis trabajadores Al staff de Los Chocos que en ese tiempo el staff se llamaba Inolvidables Los llevé a desayunar, fuimos, desayunamos en la cocina en donde yo también desayunaba en ese trabajo Y terminando los volví a llevar ahí a donde era el lugar Después yo me regresé a la empresa a liquidar mi ruta Y cuando regresé ellos ya se habían bañado, ya se habían mojado, ya se habían mojado parte del equipo Bueno no llevamos mucho, llevamos me parece que 16 graves Ya se habían mojado y todo, llevamos nuestro predictor, lo proyectábamos en la camioneta Y bueno pues entonces entra sonido Cali, después entra sonido Carrusel Y dicen sabes que ya nada más va a tocar de una rola sonido La Raza y sonido Betos Boys Se avientan me parece que ya dos canciones cada quien Y el baile se termina El baile se termina y mi staff se queda así como que ¿Qué onda güey? O sea, nos venimos desde ayer güey Nos venimos desde ayer Nos mojamos Pasaron todos a tocar en tu equipo Y tú no tocaste O sea, recuerdo perfectamente quien más o menos el staff que llevaba Llevaba yo al Chucky en Paz Descanse Me parece que llevaba yo al Rafita Llevaba yo a un chavo que se llama La Rumba Así le dicen, que trabaja en la Ruta 4 Y me parece que al Yaco Todo ese staff era de los inolvidables Y no manches, o sea, era algo Que sí estaba cabrón, ¿no? Porque, pues como yo repartiría en Atlixco Algunas personas de las tiendas les decía yo No manches, yo voy a tocar en un evento público Y ojalá y me puedan acompañar y apoyar Y entonces, pues sí fueron varios señores, ¿no? Y señoras, ¿no? Que ni tan siquiera les gustaba el ambiente sonidero, ¿no? Pero así como que, pues vamos a apoyar al chavo, ¿no? Entonces quedaron así como que, chanda O sea, ya no tocaste Y, bueno, no sé si recuerden Yo tenía una reja blanca La cual ahora la tengo de oficina Entonces metí mi cabeza entre la reja Y tenía ganas de llorar Pero vi a esa gente que me veía con más tristeza todavía Y decía yo, no manches Y decía, pues no voy a llorar, o sea Yo creo que, pues me tengo que aguantar Y tengo que aprender a superar esto, ¿no? Cuando terminó el evento Fui y le dije al organizador Le dije, ¿sabes qué? Pues no toqué Y me decía, ¿qué onda? No manches, ¿cómo qué? ¿Cómo que no tocaste? Pues no toqué, güey Pero ¿por qué no? Pues porque cuando me iba a tocar Dicen, no, ya voy a tocar el cali Le dije, ya voy a tocar el carrusel Ya nomás voy a tocar dos relas el Betos Boys La raza ya se acabó el baile Y así pasó, ¿no? Se acabó Ese es el día en que Nosotros Nos mojamos Nos fuimos desde un día antes Tocaron Me parece que 10 o 13 sonidos en mi equipo Y nosotros no tocamos O sea, nosotros no tocamos Pero también les quiero contar Que Siempre de las cosas Que a veces te pasan Que son tristes Pues viene lo bueno, ¿no? Porque Pues después Este, el señor Fernando Hernández Zamora Que es de Sonido Cali Me dice No te aguites Hizo otro baile Igual ahí en Atlixco Y pues gracias a Dios Ahí sí tocamos Incluso me parece que tocamos dos veces Y bueno Este Son de las cosas que Uno como sonidero pasa Que en ese momento En el momento en el cual pasan esas cosas A ti se te Sientes que el mundo se te acaba Sientes que La respiración se te va Sientes que Quisieras que La tierra te tragara, ¿no? Yo siento que En ese momento Le daba yo lástima a mucha gente, ¿no? La gente que había yo invitado Para que me viera Que pagó Quien ni siquiera le gustaban Esos eventos Y Y que Y que me fue a ver, ¿no? Y decía yo, no, o sea Pues le tengo que seguir echando ganas Yo creo que si me pasa esto Pues es por algo, ¿no? Cuando terminó el evento El staff me dijo ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Tampoco Vas a seguirle Entrando a los bailes sonideros? Y les dije Sí Sí Mientras ustedes me apoyen Me acuerdo que eso se lo dije al Chucky Dije Mientras tú me apoyes, güey Yo le voy a seguir echando ganas Porque en ese momento Era parte importante De lo que era el sonido Porque yo no podía yo atender El sonido como se debiera Y porque yo no tenía El conocimiento suficiente Para poder llevar el sonido Como se debía La gente a veces se aprovecha de eso, ¿eh? Y creo que Mucha gente se aprovechó De De esa situación, ¿eh? Cuando no, a veces no sabes Y todo eso, pero Pues gracias a Dios Después de eso Pues le seguimos echando ganas Seguimos trabajando Y eso nos llevó a otro lado Otro lado Otro lado Y gracias a Dios Pues estamos En esa lucha todavía, ¿no? En esa lucha de 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 supervivencia En esto del ambiente sonidero Ojalá les haya gustado La anécdota Son de las cosas Tristes que Que hemos pasado Que hemos superado Y tal vez tenemos Muchas más historias De las cuales Me gustaría contarles Pero Esa es una de las anécdotas Que Que recuerdo Y cuando lo cuento A veces este Me da risa Y digo Que poca madre O sea Armamos Nos fuimos desde un día antes Los chocos se mojaron Y no tocamos O sea Y todos tocaron en el equipo Y nosotros no tocamos Pero siempre Después de todas esas cosas Vienen cosas buenas Ojalá hayas disfrutado del video Te invito a que se suscribas Síguenos en Facebook Y Déjanos tus comentarios ¿Qué más te gustaría saber de Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Las cumbias de alto nivel El stat Más chingón Infieles 82 Saludos Constelación 82 Ay caramba Ay caramba